Bueno, el escenario económico, por supuesto, siempre demanda nuevas miradas, análisis y queríamos ahora conversar un rato con nuestro amigo Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, José Calero, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ya llevamos rumbo a dos meses y medio del gobierno de Javier Milei, un ajuste fuerte, una inflación que se disparó tras la devaluación de diciembre, pérdida de poder adquisitivo, recesión y, bueno, un panorama que el gobierno dice vía superávit fiscal, superávit comercial, bueno, que en los próximos meses va a ir organizándose, que ya, digamos, las principales variables se están acomodando y su perspectiva es que esto mejore, pero mientras tanto hay un fuerte deterioro económico y social. ¿Cómo lo estás visualizando, Aldo, esto? Mirá, lo que hay que entender primero que nada es que la economía de un país no es una moto de carreras, sino más bien un trasatlántico que, una vez que vos lo pusiste para un lado, lograr que vire y haga un viaje. Lleva tiempo, lamentablemente. Los problemas económicos no es que se solucionan de un día para el otro, sino que llevan tiempo. Y acá lo que hay que tener claro es que lo que primero tenía que evitar este gobierno era que fuéramos una hiperinflación. Ahora todos nos olvidamos, pero hace tres meses a todos los economistas nos llamaban para ver cuánto íbamos a una hiperinflación o si estábamos en un proceso hiperinflacionario. Y la verdad es que lo estábamos, porque en ese momento teníamos un gobierno que estaba emitiendo, produciendo pesos a más no poder para ganar las elecciones y eso estaba destruyendo el valor de nuestra moneda, ¿no? Lo cual no es que vos esa destrucción del valor de la moneda lo notás inmediatamente, o sea, refleja inmediatamente en los precios de los bienes y servicios. Cuando vos vas y le querés comprar algo a alguien, el señor te dice, mire, algo vale lo mismo que antes, pero eso que me quiere dar que esos pesos valen mucho menos, bueno, teme más pesos, pues no todos los mercados de los bienes y servicios reaccionan inmediatamente a esta pérdida de valor de la moneda, sino que tardan tiempo. Es cierto que la mayoría, o una buena parte, entra dentro de los que reflejan en un mes o un mes y pico, pero la realidad es que tarda por lo menos cuatro meses en la Argentina que se refleje en la totalidad de los bienes y servicios y lo hace en forma de creciente. Por eso es que vimos un fuerte aumento en diciembre y después enero mostró la desaceleración y todos estamos esperando que este dinero también lo haga y que marzo también lo haga. Y fundamentalmente porque uno de los factores que movilizaba esta hiperinflación hoy ya no existe más. Hoy no existe más porque esta emisión de moneda que venía rampante, la realidad es que se detuvo desde que asumía este gobierno la cantidad de pesos que tenemos los argentinos es más o menos la misma. El otro factor que también nos ha estado empobreciendo a más no poder es el, no es solamente el factor inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que tenemos en el bolsillo, sino también la tremenda incertidumbre que venimos viviendo desde hace ya muchos meses y que lo que llevó a que la gente ahorrara cada vez más dejando de invertir y de consumir para comprar dólares y meterlos al fondo de un placar y eso claramente te mete en una recesión, más porque las empresas estaban haciendo lo mismo, ¿no? Eso se verificaba en las fugas de capitales que estábamos teniendo y si no hay a quién venderle, porque los consumidores no consumen y los que invierten no invierten, caes en una recesión. Esa parte yo creo que para revertirla todavía falta, ¿no? Porque para revertirla lo que se necesita es una dirigencia política que mayoritariamente se comprometa con el pedido que hizo la gente el 19 de noviembre de cambiar el rumbo. Si cambia de rumbo la Argentina y pone rumbo a ser un país normal, pues la verdad es que es muy probable que la gente vuelva a confiar, las empresas también en ese futuro de normalidad y empiece a consumir más y a invertir más, aquellos que pueden, por supuesto, que hoy están ahorrando, ¿no? Y aquellas empresas que también pueden y hoy no lo están haciendo y eso es lo que empieza a dinamizar la economía y te saca de la recesión. Pero bueno, hasta ahora no hemos visto mucha muestra contundente de eso, ¿no? Solamente hemos visto convicción por parte del gobierno, pero dentro del Congreso todavía no se han visto resultados positivos, ¿no? Hoy estuvo la número 2 del FMI, buena sintonía con Caputo. Caputo explicó cómo están los números, que han mejorado mucho en materia fiscal. El FMI contó con más detalles sobre, bueno, esta estrategia de tener un ancla fiscal para enderezar la economía. El FMI preguntó por la sustentabilidad política, ¿no? Porque la conflictividad va en aumento. ¿Ese ruido te parece que puede llegar a perjudicar este rumbo o ves al gobierno firme en cómo quiere conducir el barco? Yo creo que el gobierno está firme en cómo quiere conducir el barco, lo cual no quiere decir que el actual nivel de conflictividad no vaya en aumento en la medida que pase el tiempo y ese cambio de rumbo no se termine dando. No hay que olvidarse que el cambio de rumbo no solamente depende de la convicción del gobierno, sino de que las leyes que cambian ese rumbo, las leyes que regulan la economía y permiten, por ejemplo, liberar las fuerzas del trabajo, la creatividad y el emprendedurismo de los argentinos. Cuando hoy está asfixiado por más de 70.000 regulaciones, pues si hacemos eso, hay chances de que cambie el rumbo y podamos recuperar la economía. Y entonces empecemos a ver que los salarios empiezan a aumentar en términos reales, que empezamos a ganar más, no solamente a generar más empleo y producción, empezamos a ganar más, ¿no? Pero bueno, estas cosas necesitan de aprobación del Congreso. Por otro lado, ojo porque acá creo que hay una mente corta, ¿no? Y lo voy a decir así de claro, porque nosotros estábamos en un proceso hiperinflacionario, ¿no? Y la única forma de cortar un proceso hiperinflacionario es dejar de emitir. Y eso es lo que hemos logrado hasta ahora. Ahora, ¿cómo haces para dejar de emitir y no acomodás del total del gasto público al total de los ingresos? Es lo que se viene haciendo. ¿Quién va a financiar ese exceso de gasto que muchos proponen que tengamos? Por ahí no va a financiar nadie porque no tenemos crédito, porque hemos perdido el crédito en la Argentina. Con lo cual, ¿sabés cómo se va a financiar o qué es lo que están proponiendo? Volvamos a darle a la maquinita. Debe ser gente que no vivió las hiperinflaciones que tuvimos antes, que fueron tres, a mí me tocó padecer realmente dos más viejas. A los 70 yo era muy chiquito para acordarme. Y la verdad es que el grado de empobrecimiento que eso te lleva es tremendo como sociedad. Más del 70% seguro va a ir a la pobreza si llegamos a ir ahí. O sea, que esta no puede ser la solución. La solución tiene que estar recuperada la credibilidad en la Argentina y que de esa forma la economía se empieza a recuperar. Y si se empieza a recuperar, todos vamos a ganar más y nuestro nivel de bienestar va a aumentar. Pero no pretendamos que aumente nuestro nivel de bienestar generando las mismas causas que nos llevaron al borde de la hiperinflación. Y a una tremenda recesión como la que vivimos desde hace ya varios meses. Aldo, ¿estás visualizando un menor nivel de inflación en febrero? Sí, en línea general es la tendencia que hay una encuesta que hace con respecto a las proyecciones del sector privado, de varios datos macroeconómicos del Banco Central, y muestra que la tendencia que esperan todos los que están en esa encuesta que hace el Banco Central, consideran que la tendencia va a ser descendente. Fundamentalmente por eso, porque uno de los motores que estaba llevando, no sé si hiperinflación, se acabó. Se acabó en tanto y en cuanto no pretendamos gastar más de lo que ingresa el Tesoro, sin crédito por lo menos, cosa que no tenemos, así que por lo tanto sin emitir, ahí no hay que emitir. Y el otro factor que por ahí sí es complicado, es que todavía queda un motor, son las dudas de la gente sobre el futuro de la Argentina y sobre qué va a pasar con nuestra moneda, un mecanismo defensivo que hemos estado los argentinos. En general, todos los países que tienen una historia de hiperinflaciones o de inflaciones altas, cuando el impuesto inflacionario empieza a crecer, la gente lo que hace es tratar de evitar que le quiten mucho de eso que tanto trabajo le costó conseguir, esos pesos, sacándoselo lo más rápidamente posible de encima. Yo ya estoy comprando dólares y estoy yendo a comprar bienes legables en el supermercado en cuanto cobró y eso implica una caída de la demanda de pesos. La gente tiende a tener menos pesos y cuando vos demandás menos de algo también se cae su valor. Así que por eso teníamos este círculo vicioso de aceleración inflacionaria, porque teníamos una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda por partida doble, porque se producía un montón y por otro porque la gente estaba dejando de demandarla y ese factor todavía no está absolutamente corregido, sí está muy moderado, por eso se espera una tendencia rápida a la caída de la inflación, solamente se espera una desaceleración, todavía con niveles altos, porque estamos hablando seguro de 15% o más de inflación por ciento de febrero, ¿no? Pero eso también se resuelve generando confianza en la gente en un futuro de normalidad, ¿no? Si la Argentina va a tener un futuro de normalidad, ¿para qué me voy a sacar tan rápido los pesos de encima, los puedo tener un poco más en el bolsillo? Así que hay muchas cosas que están dependiendo no solamente hoy del gobierno, sino también del resto de la dirigencia política que está en el Congreso, ¿no? para dar señales de cambio de rumbo que te reactiven la economía porque la gente consume más e invierte más aquella que puede, por supuesto, pero es la que contás para empezar una reactivación y también para que la gente deje de sacarse de encima los pesos como se los está sacando ahora, ¿no? Aldo, gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena noche, ¿eh? Ahí estaba el economista Aldo Abrán, director de la Fundación Libertad y Progreso.